Hola amigas y amigos de la Liga Iberoamericana de Astronomía, de la Sociedad Lunar Argentina y del Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe. Desde estas instituciones invitamos a participar de la observación del próximo eclipse lunar total que será visible a partir de la hora 1.30 del lunes 16 de mayo de 2022, esto es en tiempo universal. Después los observadores de cada país, de acuerdo a su uso horario, deberá hacer la conversión. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el eclipse inicia a las 22.30 del domingo 15 de mayo. ¿Qué se puede observar y cuál es el valor de estas observaciones? Todas las observaciones de cualquier tipo son valiosas y necesarias. Las imágenes del eclipse son siempre necesarias, son siempre apreciadas por una serie de organizaciones de astrónomos amateur, entre ellas las nuestras, pero también otras de carácter más amplio como la Association of Lunar and Planetary Observers y demás. Las imágenes, para que tengan valor científico, siempre deben estar acompañadas de los siguientes datos mínimos. Día y hora en que se realizó la observación, en tiempo universal o si no, en el uso horario de cada país, pero indicando si el tiempo, es decir, el día y la hora que se está señalando, es en tiempo universal o en el uso horario de cada país. El telescopio, el tipo de telescopio, refractor, Maxutov, Kassegrain, etc. El tipo de telescopio y la apertura en milímetros o en pulgadas. Y los datos de la cámara, aunque no necesariamente tiene que haber una cámara involucrada, pero si nuestras imágenes son a través de una cámara, los datos de la cámara. Hay una serie de datos de valor que podemos observar en un eclipse lunar y que vamos a comentar ahora. Por empezar, invitamos especialmente a participar del proyecto del astrónomo Giovanni Di Giovanni del Observatorio Astronómico Colle Leone en L'Aquila, Italia. Giovanni estudia la relación entre la variación de la luminosidad de la Luna en un eclipse con la transparencia de la atmósfera terrestre. Especialmente en la cercanía temporal de erupciones volcánicas importantes. Para ello, como por ejemplo hace poco se produjo en Canarias. Para ello, el procedimiento es sumamente sencillo. Incluso puede no usarse telescopio siempre que la imagen que obtengamos con una cámara o con un teleobjetivo, siempre que la imagen que obtengamos en ella aparezca la Luna completa. El procedimiento consiste en tomar imágenes de la Luna siempre con el mismo instrumento. Es decir, siempre con el mismo instrumento, siempre con la misma, respetando el mismo diámetro y distancia focal. Siempre con la misma ISO. Siempre sin filtros y en una secuencia establecida que vamos a ver a continuación. Y que básicamente podemos decir que es tomar dos imágenes antes de iniciar el eclipse, separadas ambas por media hora, para poder calcular el coeficiente de extinción de la atmósfera. Luego ir realizando, como vamos a ver a continuación, una serie de imágenes durante el eclipse. Y al finalizar el eclipse también lo mismo que al inicio, dos imágenes separadas una vez terminado el eclipse. Siempre hay que indicar el scene al inicio y al fin del eclipse. Y tener en cuenta que las imágenes deben ser crudas, no procesadas. Después obviamente pueden ser procesadas para poder ser compartidas. Pero el estudio de Giovanni necesita que no sean procesadas. Aquí está la tabla de las imágenes a obtener de manera ideal, digamos. Imágenes antes de la penumbra, en la penumbra, en la umbra y demás. Otros estudios que podemos realizar es estimar la apariencia, digamos en grados de oscuridad, de la sombra del eclipse. Todos los eclipses son distintos. No siempre la Luna adquiere la tonalidad rojiza, que es la más característica. La tonalidad del eclipse varía de acuerdo con las condiciones atmosféricas. Y quizás con el ciclo solar. Ahora, te invitamos a estimar la apariencia de la Luna de acuerdo a la llamada escala de Danjón. ¿Qué podemos ver ahora? Cero es un eclipse muy oscuro, la Luna casi invisible en la semitotalidad. Uno, eclipses grises oscuros o parduzcos con pocos detalles visibles. Dos, eclipses rojizos o rojos parduzcos con área central más oscura y regiones externas muy brillantes. Tres, rojo ladrillo, un eclipse frecuentemente con un margen amarillento. Y cuatro, un eclipse anaranjado o cobrillo, muy brillante, a veces con un margen azulado. Estas estimaciones obviamente se realizan a simple vista y tienen su importancia en cuanto a, ya hay estudios que se remontan a más de tres siglos sobre el grado de oscuridad del eclipse. Otro estudio sumamente interesante es lo que se llama en inglés Crater Timing, que sería algo así como cronometrar cráteres. Que es un estudio también que se ha realizado, que se remonta a siglos de antigüedad. Con lo cual estamos agregando un grano de arena a esa cadena de observaciones. Y que presupone que, en principio, la sombra de la Tierra sobre la Luna, lo que sería la umbra, suele ser, y no se sabe por qué motivo, un poco más grande que lo que la geometría indicaría. Esa diferencia es bastante mínima, es de alrededor de un 2%. Pero, como decíamos, por motivos que se desconocen, e incluso variando de eclipse en eclipse, ese agrandamiento de la sombra de la Tierra va variando. Por eso es que el método para calcular en cada eclipse cuánto varía el tamaño de la sombra de la Tierra es ir cronometrando en estos puntos que están aquí indicados, cuando la sombra pasa por cada punto. Por supuesto, lo que se necesita es, bueno, es la observación del eclipse completo en la fase de umbra, ¿no es cierto? Y ir cronometrando, por lo tanto necesitamos, como tenemos que cronometrar, necesitamos tener el cálculo exacto del tiempo que se puede obtener con alguna app o con algún tipo de conexión a internet, con algún tipo de reloj de precisión, como un reloj atómico, que hay varias páginas en internet que se puede hacer. Si uno está observando con el celular, un método alternativo es, por supuesto tenemos los cronómetros y demás, y si no estamos online y de todas maneras no tenemos el tiempo exacto, sí tener en cuenta que apenas terminado el eclipse, comparar el tiempo de nuestro celular con el tiempo exacto de una de estas páginas de tiempo exacto, ¿no? Para que, como en cualquier estudio astronómico, tengamos la hora de la manera más, y los minutos de la manera más precisa. Otro estudio que se puede realizar, y también es sumamente sencillo porque se puede hacer incluso a simple vista, es registrar impactos meteoríticos. Durante los eclipses lunares es más sencillo registrar impactos meteoríticos en la superficie de la Luna. Incluso a simple vista, como sucedió en el eclipse de 2019, esta imagen es un impacto que se registró en el eclipse lunar de enero, si no me equivoco, en el 2019, y fue visto también a simple vista. Esto implica que lo ideal sería revisar las imágenes que se hayan tomado del eclipse, e incluso estar atento a la observación visual. Por supuesto, tanto las imágenes y sobre todo la observación visual necesitan una confirmación, pero todos aquellos que presenciaron, creo que hubo dos impactos meteoríticos en el eclipse de enero del 2019, pudieron corroborar su observación visual con las imágenes que tomaron otros observadores. Como en el caso anterior, lo más importante es indicar el tiempo exacto del impacto, con la mayor precisión posible. Para eso, repetimos, tener acceso a alguna fuente que nos otorgue horas y minutos de manera más exacta posible. Otro estudio a realizar es registrar la superficie de la Luna en los accidentes celerográficos en los cuales se hayan producido eventos anómenos en anteriores eclipses, supuestamente relacionados con el brusco descenso de la temperatura en la superficie lunar cuando se produce un eclipse. Esto es parte del proyecto de verificación y eliminación de reportes históricos de fenómenos lunares transitorios que está dentro del programa de detección de cambios geológicos lugares. Es un programa que lleva adelante la Association of Lunar and Planetary Observers, ALPO, la British Astronomical Association, y dentro de ella la sección lunar, y la Abelie with University, que es de Gales, en el Reino Unido. Es un programa que trata de verificar lugares en la superficie de la Luna en los que se hayan producido anteriormente reportes de fenómenos lunares transitorios, para poder comparar con las mismas condiciones de iluminación de ese lugar de la superficie de la Luna cuál es la apariencia normal de ese lugar, de la superficie lunar, y compararlo con lo que se reportó como un supuesto evento anómalo. En este caso sería una aplicación de este programa, con el que la aliada, y más precisamente su sección lunar, viene colaborando desde agosto de 2015 todos los meses con reportes. Entonces, esta sería una aplicación a esta circunstancia excepcional, que es un eclipse lunar. Para ello, para saber cuáles son los accidentes que tenemos que observar, podemos recurrir a esta página, que también se encuentra en la web de la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía, ir a esta página, que va a abrir esta web, uno sigue esta web de la izquierda, en la parte de la derecha, en ese mismo link, hay una serie de nuevos links, de acuerdo a algunos lugares de Latinoamérica, ustedes pueden elegir el lugar que esté más cercano, de esos lugares que se indican, el que esté más cercano a su ubicación geográfica, hacen clic, en, por ejemplo, Quito, Popayán, o Buenos Aires, y eso lo lleva, eso lo lleva, decía, a una nueva página donde se elencan los lugares donde se han producido fenómenos de unidades transitorios y que corresponden. En este caso es, para la ubicación más cercana a mi observatorio, donde se nos indica, por ejemplo, que está que entre las 22.41 y las 22.45 del 15 de mayo, esto es antes del Quipsel, incluso, lo cual igualmente sigue siendo válido, se produjo, bueno, hay que observar Copérnico, entre las 22.41 y las 23.58 de ese 15 de mayo, habría que observar, en general, la Luna, digamos, ¿no? De 22.41, 23.03, el atóstenes y demás. Todas, todas tus observaciones son sumamente valiosas, envialas a sociedadlunarargentina.com Estas observaciones no solamente quedarán en la Sociedad Lunar Argentina, se reportarán, obviamente, a la sección lunar de la Liga Bionericana de Astronomía, se reportarán, inefectiblemente, a la Association of Lunar Planetary Observers, y a la Asociación de Astronomía Amatero Profesional, que los requiera, y que incluso ustedes pueden sugerir. Bueno, espero que podamos observar, sin nubes, el eclipse lunar del 15-16 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!